Ha llegado el verano y mirad, Omar echándolo así está. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad este Omar! Mirad, no puedo abrir los ojos. ¿Estás bien, Omar? Mirad, ¿estás bien? Está bien, está bien. Está abriendo los ojos. Yo creo que sabe que lo estamos grabando. ¡Qué guapo el Omar! ¡Qué guapo! Aquí tomando su siesta. Y este Omar durmiendo la siesta. ¡Qué guapo! No vamos a dejar porque está descansando. Omar, está descansando. ¿Estás descansando, Omar? Apenas puede mover el rabo. ¿Estás descansando? Está descansando. Bueno, me despido. Adiós. Ahora sí que nos despedimos y dejamos a Omar dormir tranquilamente. Adiós.